A ver, ¿qué dices Cravioto? ¿Cuál es la realidad del Tigre hoy, hoy, hoy? Pensé que se podía llegar a solucionar hoy, de llegar y estar entrenando, pero aparentemente no. Así que por eso digo, ir con el correr de las horas y de ver qué va sucediendo. Y ojalá podamos entrenar y todos juntos. Nosotros nos tenemos que presentar, así que vamos a ir viniendo siempre. Y entrenar, vamos a entrenar, algunas veces a ver si podemos conseguir alguna cancha, entrenar juntos, veremos. Pero por eso te digo, ir viendo hora a hora, más que día a día, a ver qué sucede. Cuando vos a tu casa no estás de la mejor manera, no entrenaste de la mejor manera, y eso hace y no descansaste de la mejor manera, y eso hace de que, aparte, si no tiene un sentido colectivo el equipo, que vos lo entrenás todos los días. Qué historia más triste, ¿eh? Y así les va también. Recuerda que el fin de semana, un desordenado D-Strong, pese a que intentó, tuvo las mejores intenciones y no pudo conseguir su objetivo. Nos vamos a encontrar con capítulos de estas características, eso está muy claro.